Miren, recogimos a Sentinel. Optimus está en camino. Nos dirigimos a Nestle. Señor Witwicky, creí haber sido clara. No quiero que me llame a este teléfono. Escuche, todo fue una trampa desde el principio. Los Decepticons querían a Optimus para encontrar a Sentinel porque Optimus podía revivirlo. Pero tenemos el puente espacial. Miren, usted tiene cinco pilares. Ahora sé que ellos tienen cientos. Está haciendo lo que quieren que haga. ¿Cómo tengo que decírselo? Los Decepticons irán por Sentinel Prime. Iremos a Nestle. Alerta de Energon. Pegudas de Energon detectadas en vía de Washington. Buscando. Tres Suburbans negras. ¡No! ¡Tiene! ¡Bien! ¡Tienes que sacar a Sentinel y cuidarlo! Oh, my God, me despedirán Cuidado, cuidado, cuidado Dispara, dispara, dispara de mí Muévete más rápido, B, hazlo ¡Mijo! ¡Ah! 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 ¡Vamos a NIST! ¡Tiro, yo me encargo! ¡Ironhite! ¡Ah! 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 ¿Hay algún problema? Oigan, vaya confrontación que tenemos aquí Bajen las armas Y los dejaremos escapar con dignidad ¡Quieta! ¿Qué pasó? Suéltenlas ¡Eso es! ¡Ay, no, guys! ¡Cuidado! ¡Ay, no, guys! ¡Atrápala! ¡Cuidado, guys! ¡Atrápala! ¡Decéptico inútil! ¡Decéptico inútil! ¡Vamos adentro! ¡Rápido! ¡Lenor! ¡Rápido, muévanse! Hay Decepticons donde quiera. Desplegué mi equipo para buscarlos. ¡Ironhite! ¡Protegue a Sentinel! ¡Manténlo ahí dentro! Considéralo un hecho. Debes cuidarlo porque él es la clave. Eso es un hecho. Lo que deben saber, hermanos Autobots, es que jamás íbamos a ganar la guerra. Por la supervivencia de nuestro planeta, alguien tenía que hacer un trato. ¡Con Megatron! ¡Cúbranse! ¿Qué es lo que has hecho? Desde ahora te libero de tus deberes. ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Ví! ¡Cúbrete! ¡Ví! ¡Ven acá! ¡Que regresen fuerzas de esta a la base! ¡Cáigan un médico! ¡No hay suficientes hombres! ¡No ataquen a Sentinel! A la breja posterior. ¡Cúbranse! ¡Responda! ¡Muévanse! ¡Memprisa! ¡Adelante! ¡Síganme! ¡Memprisa! ¡Memprisa! ¡Directora, no salgan! ¡Oye, Sentinel! ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué se trata esto? Yo soy un Prime. Yo no recibo órdenes de ti. ¡Directora, no podemos contra él! ¡Hay que salir! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Devuélvanme lo que me pertenece! ¡Por Dios! ¡Muévanse! ¡No está bien! ¡No, al mundo, fuera! ¡No, al mundo, fuera! ¡Tiene la ayuda! ¡No, al niño! ¡Mira esto, Optimus! ¡Esto es culpa tuya! Sentinel se fue. Con los pilares. ¡Síganme! Notifiquen al Área 101. Tenemos que acabar con él.